Un sujeto apuñaló hasta en doce oportunidades a su pareja. Vamos a ver el terrible caso. Dentro de esta casa en Huaycán ocurrió un nuevo feminicidio. El domingo por la mañana los vecinos de la zona A escucharon gritos y corrieron hasta la vivienda de la familia Herrera sin saber qué pasaba. ¿Qué ha pasado? Yo lo hice, yo lo hice. Pero yo vi solamente su camiseta de deporte, estaba así empapado de sangre. Entonces digo, ¿quién está herido? Dije, ¿quién está herido? Alberto Manuel Herrera Concha había apuñalado a su esposa Teresa Justina Rojas Paz, quien yacía dentro del inmueble. ¿Teres? Entonces yo agarré y estaba ahí, entré en la sala. Y yo no podía ir, ven a mi hijo, le dije, justo, ven a trabajar también. Ven, le digo, ayuda a jalar. La Teresa es, la Teresa. Los vecinos auxiliaron a la pareja de esposos y los trajeron hasta aquí, al hospital de Huaycán. Lamentablemente, Teresa Rojas ya había fallecido. Los vecinos se encuentran consternados, pues aseguran la pareja de esposos no tenía problemas y llevaban una buena relación. Decir que eran así, eran violentos, nada, nada. Son familias sanas. ¿Siempre juntos, señor? Siempre juntos, siempre juntos. Vivían los esposos, vivían ellos. La familia de la víctima no quiso dar declaraciones. Según contaron algunos vecinos, el homicida había llevado un tratamiento psiquiátrico. Él ha tenido este, cometido problemas psicológicos. Pero, como le digo, ya me imagino que habrá llevado un tratamiento. Alberto Manuel Herrera Concha, quien además presenta heridas de gravedad, fue trasladado al hospital Hipólito Unánue, en El Agustín.